Hermanos y hermanas de España, En este momento de reflexión y comunión, os invito a abrir vuestros corazones y escuchar mis palabras con amor y comprensión. Desde las majestosas montañas de los picos de Europa hasta las playas doradas de Andalucía, desde las bulliciosas calles de Madrid hasta las tranquilas plazas de pueblo, cada rincón de esta tierra está impregnado de historia, cultura y esencia española. En la luminosa Alhambra de Granada, donde los muros susurran historias de un pasado glorioso, y en la Sagrada Familia de Barcelona, donde la fe se eleva hacia el cielo como una promesa eterna. Os llamo a encontrar la paz en la diversidad, a abrazar la riqueza de nuestras diferencias y a construir puentes de entendimiento y armonía. Pero, en medio de tanta belleza, no podemos ignorar las sombras que oscurecen nuestro horizonte. Los problemas sociales nos desafían a diario, como el desempleo que golpea a tantos hogares españoles, la brecha entre ricos y pobres que amenaza con dividirnos y la crisis ambiental que clama por nuestra atención y acción. Mirad a vuestro alrededor y veréis a los hermanos y hermanas que luchan por encontrar trabajo digno, por alimentar a sus familias y por tener un techo que les cobije. Sentid en vuestros corazones la angustia de aquellos que sufren discriminación por su origen, su género o su orientación sexual. Reconoced la urgencia de proteger nuestro precioso planeta, nuestra casa común, de la devastación y el desequilibrio que amenazan su futuro y el de las generaciones venideras. Pero en medio de la oscuridad, aún brilla la luz de la esperanza. En la solidaridad de los voluntarios que extienden una mano amiga a los más necesitados, en la valentía de aquellos que alzan su voz por la justicia y la igualdad, y en el compromiso de los jóvenes que sueñan con un mundo mejor y trabajan incansablemente por hacerlo realidad. Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que nos enriquezcan. Que nuestras dificultades no nos debiliten, sino que nos fortalezcan. Que nuestro amor por esta tierra y por nuestros semejantes nos inspire a construir un futuro de paz, prosperidad y fraternidad para todos los hijos e hijas de España. En este momento de oración y reflexión, os pido que os unáis a mí en un compromiso renovado con el amor, la compasión y la justicia. Que cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, sea un faro de luz que ilumine los caminos oscuros, un puente que una corazones divididos y una voz que clame por la paz y el entendimiento. Que la gracia de Dios nos guíe en este camino, que el amor de Cristo nos sostenga en los momentos difíciles y que la fuerza del Espíritu Santo nos impulse hacia un mañana lleno de esperanza y promesa. Que así sea, ahora y siempre. Amén. Amén.